En la siguiente exposición vamos a estar hablando del infante con rasgos dismórficos, lo que un pediatra debería saber. Es una presentación basada casi en su totalidad en un trabajo del equipo de Chancha en el 2024. Mi nombre es Pablo Javier Videl Avilá, soy médico pediatra del desarrollo, docente en la Universidad Nacional de Cuyo y asesor médico en la TNA. Si bien algunos síndromes genéticos son inmediatamente reconocibles y relativamente comunes, y los pediatras estamos familiarizados con ellos, otros pueden ser muy raros. El fenotipo puede ser leve o único. El diagnóstico es un desafío. Hoy en día se conoce un amplio espectro de trastornos genéticos, lo que hace que el capítulo del trastorno genético sea cada vez más amplio. El pediatra debe identificar a los pacientes que requieren investigaciones específicas e iniciar el trabajo de diagnóstico para garantizar que el paciente reciba un diagnóstico oportuno y una pronta detección de comodidades. En este breve video discutiremos las señales de alerta, las manifestaciones más comunes, la recopilación analítica y la historia médica familiar y personal, y los signos que deben alertar al pediatra durante el examen físico. Ofreceremos una visión general de las transformaciones físicas más comúnmente asociadas con efectos genéticos, y la forma de describir los radios faciales de imógeno. Daremos pistas sobre algunas herramientas que pueden ayudar al pediatra en la práctica clínica, y finalmente una visión general de las pruebas genéticas disponibles. Para empezar, la evolución clínica. Debemos recopilar una historia familiar detallada, solicitando información de al menos las tres últimas generaciones. Si fueran positivos alguna de estas historias familiar, realizar un amor genológico. Investigue la consaguinidad, las personas afectadas por trastornos genéticos diagnosticados y anomalías. La discapacidad intelectual, el retraso, el desarrollo neurológico, la obesidad y o la hiperfagia de aparición temprana, los déficits visuales y la pérdida auditiva temprana. Recopile información sobre muertes tempranas e inexplicables, abortos espontáneos repetidos o muertes petales. Se debe analizar la historia obstétrica, crecimiento del terreno, la anomalía, la cantidad de líquido amniótico, las anomalías ecográficas, la antropometría neonatal, longitud, peso, circunferencia, especie fálica, y los presentiles al nacer, los antecedentes del desarrollo, hitos del desarrollo, el crecimiento anormal, la vigilancia del desarrollo, y finalmente, prestar atención a la disfunción de órganos internos y anomalías congénitas. No se le pide al pediatra que pueda realizar un examen mismo orfológico detallado, sin embargo, los conocimientos básicos en este campo pueden ayudar en la búsqueda de señales de alerta. Estatura baja y proporcionada, el crecimiento deficiente, el crecimiento excesivo, deben llamar la atención. Analice las diferentes regiones del cuerpo, extremidades, mano-pie, la poliactilia, la cintactilia, los primeros dedos antes, la forma del tórax, las más formaciones de los genitales. Si se presentan varias anomalías al mismo tiempo, se pueden reconocer asociaciones características. El ejemplo que les quiero citar es el clásico Bacter, que es defectos mertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fíctura, trácteos sofágica, anomalías renales, y anomalías en las extremidades. Puede asociar a esta búsqueda clínica, exámenes radiológicos, ya sea de una región particular del cuerpo, o de toda la región. Los segmentos y diámetros, y su comparación con datos normativos de la cara, quedan en manos del genetígico. El pediatra puede hacer una descripción cualitativa. Una cara ancha, se caracteriza por un aparente aumento del ancho, una larga, por lo propio de la longitud, una cara tosca, por rasgos pesados y piel englosada, o con o sin los huesos englosados. Puede describirse una cara triangular, cuadrada, pequeña, etc. Pero si hacemos una descripción un poco más detallada, la cara se puede vivir en tres regiones, así como lo demuestra la figura que está actualmente en pantalla. La cara superior, media e inferior. En la parte superior del rostro, los principales elementos a destacar son el cabello, y la línea del cabello, alta, baja, talbice, las frentes anchas, estrechas, prominentes, sin nada, o una gravedad de primido prominente, siendo algunos rasgos más evidentes en la vista de perfil, por ejemplo, la saliencia frontal. En la parte media del rostro, se va a notar la posición y forma de los ojos, cejas, nariz, y orejas. Algunas líneas de referencia imaginaria pueden ayudar. Por ejemplo, la distancia entre los cantos internos de los ojos, generalmente, igual al ancho de cada ojo, puede ser más corta o mayor. Entonces, le llamamos hipoterrorismo e hiperterrorismo respectivamente. Las orejas pueden estar en implantación baja, o sea, que la parte superior de las orejas está por debajo de una línea que pasa a través del canto interno, y se extiende en dirección a las orejas, o gira anormalmente. Si el margen del párpado superior cubre parte de la pupila, le decimos tosis, mientras que un pliegue de piel que comienza por encima del párpado superior, y se arquea hacia abajo, para cubrir el canto interno, se llama epicanto. El puente nasal puede ser estrecho o ancho, deprimido o prominente. La columela puede ser una inserción alta o baja, y puede ser ancho o corta. Las narinas suelen estar antevertidas, pueden estar agrandadas, estrechas o simples. La punta nasal puede ser bullosa, deprimida, desviada o estrecha, y el filtrum puede ser largo o corto. En la parte inferior del rostro, la boca y el mentón son las partes principales a observar. La boca puede ser ancha, estrecha, hacia abajo o hacia arriba. Los vermellones pueden ser delgados, gruesos o abertidos. La cavidad bucal, puede haber anomalías en la pucosa, en la lengua, la hendidura y los dientes. Por ejemplo, las anomalías dentales suelen estar presentes en las formas más graves de los genes imperfectos. El mentón puede ser corto, largo, puntiagudo. La mandíbula puede ser hipoplásica, o por otro día hacia adelante como un prognatismo. Ahora algunas herramientas tecnológicas de apoyo. En español se llamaría la Terminología de Manformaciones Humanas, del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano. El sitio web de Terminología de Manformaciones Humanas se creó para estandarizar estos términos y sus definiciones, ayudando a los médicos a comunicarse e intercambiar información hablando una lengua común. Está enriquecido con definiciones e imágenes o dibujos de cada característica dismorfológica y es de acceso abierto. El inconveniente es que está en inglés. Luego tenemos el Online Mendelian Inherence in Men. Es una... sería una base de datos en línea, lo resumimos como OMIM, de acceso abierto sobre genes humanos y trastornos genéticos, que se actualiza diariamente. Contiene información sobre todos los trastornos mendelianos y más de 16.000 genes. El cuadro de búsqueda puede consultar características fenotípicas y genes. A través de la función de simulatistínica, es posible buscar trastornos que afectan a uno o más sistemas, características de crecimiento, endócrinas o metabólicas, anomalías laboratorias, etc. Para cada trastorno se proporciona la relación fenotipo-gen y la descripción detallada. También el problema de esta página es que se encuentra exclusivamente en inglés. Face2Gene representa una ayuda para que los médicos reconozcamos los síndromes genéticos más comunes basándose en la gestal facial. O sea, información contenida en la morfología facial, derivada del análisis de diferentes partes. La aplicación se puede cargar en un celular o usar en línea, el acceso está protegido con una contrasenda secreta y solo los proveedores de atención médica reconocidos pueden suscribirse sin cargo. Se basa en visión por computadora y tecnología de algoritmos de aprendizaje profundo que cuantifica las similitudes entre el paciente y miles de síndromes conocidos. ¿Cómo funciona? Bueno, después de tomar una fotografía del paciente se detectan puntos de referencia faciales y se utiliza para recortar la cara en múltiples regiones que se comparan con las imágenes contenidas en la base de datos para calificar las similitudes. Se sugiere una lista de 30 síndromes de mayor al menos probable y un diagrama de barras muestra el nivel de similitud gestal de menor a mayor. Además, se puede agregar características clínicas para refinar el fenotipo. Se proporciona información sobre cada síndrome sugerido. Las fotografías originales se cifran y se almacenan de forma segura en un área separada de la base de datos que solo está disponible para el médico médica o investigador que envió el caso. La aplicación ya ha sido válida en algunos estudios y amplía permanentemente sus modelos incluyendo a edades más tempranas y rostros de diversos orígenes. Aquí, para quien se encargue en la pediatría general y en la atención primaria particularmente es importante el pediatría ambiú que tiene información más acotada pero útil para saber si un paciente requiere ser derivado o genetista o no. Es así como lo está mostrando en la imagen que se muestra en pantalla. Simplemente una barra más completa da una relación respecto a la otimorfológica que es el rostro y por lo tanto si merece ese paciente ser derivado o genetista. En el trabajo sobre el que nos hemos basado no aparecen todas las herramientas digitales y este gráfico busca mostrar la variedad que existe en este campo. Haremos hincapié en un par más que nos parecen relevantes para la práctica cotidiana. Técifera. A través de un navegador de fenotipos es posible buscar diagnósticos genéticos a partir de un fenotipo específico. Técifera también ofrece estrategias para promover la colaboración entre médicos e investigadores. Es gratuito. La London Medical Databases son una colección de recursos centrados en la dimorfología. Es conocida por ser un recurso completo de fotos en información sobre síndromes, genes y características clínicas relacionadas. ¿Cómo funciona? Bueno, el London Medical Databases obtiene información de expertos en todo el mundo asegurando que esté actualizada, incluye datos sobre esos síndromes, genes y su presentación es estratégica. No es directamente accesible al público, en cambio, forma parte de un conjunto de aplicaciones. Por ejemplo, en Facebook Gym, que acabo de nombrarla, la sección Library, uno puede acceder al London Medical Databases. Y el MyGinChu es un portal a través del cual familias con condiciones genéticas raras que estén interesadas en compartir sus funciones de salud y genética pueden conectarse con otras familias, médicos e investigadores. Una familia puede ayudar e incluso participar en el descubrimiento de nuevas condiciones genéticas. Las familias con condiciones genéticas raras pueden usar esta aplicación para buscar y contactar otras familias que tengan la misma condición o mutación atendida. Mientras que los médicos que hemos evaluado familias con condiciones raras, podemos usar el MyGinChu para identificar, contactar a familias con la misma condición rara y o del gen candidato. Respecto a pruebas genéticas, decir que la elección de la prueba genética va más allá de la función del pediatra, que antes de la descripción de las principales pruebas genéticas son obligatorias algunas consideraciones éticas, y que las variantes genéticas se dividen en cinco clases. Incluida patógenas, probablemente patógenas, variantes de significado incierto, probablemente benignas y benignas. Las variantes de significado incierto son difíciles de interpretar y sus hallazgos pueden causar incertidumbre en el resultado del paciente. Vamos a ver algunos ejemplos. Claretipo. Nos permite determinar el número y la estructura de los cromosomas, detectando grandes cambios estructurales, como neuclodías, translocaciones, isotromosomas, cromosomas en allí, anillo, etc. La principal limitación es la resolución. El claretipo no puede detectar microdelesiones. El FISH. Esta técnica utiliza sondas fluorescentes que se unen a secuencias de ácidos nucleicos con un alto grado de complementariedad de secuencia, detectando eliminaciones o duplicaciones demasiado pequeñas para ser reconocidas mediante cariotipo. Estos incluyen tanto microdelesiones como microduplicaciones. La principal limitación del FISH es un método objetivo, por lo tanto, puede ser útil solo si el médico sospecha una enfermedad específica que será investigada con sondas específicas. Microrrey cromosómico. Estos se utilizan para detectar de ciclibles cromosómicos una resolución significativamente mayor que el análisis citogénico de rutina. Se recomienda como prueba diagnóstico en el primer nivel para pacientes con discapacidad intelectual, retraso en desarrollo neurológico, autismo asociado características sindrómicas, anomalías congénicas múltiples y características dimorféticas. La amplificación de sonda dependiente de la ligura múltiple MLPA nos permite determinar el número de copias de hasta 60 secuencias de análisis genómico en una secuencia en una única reacción basada en PCR múltiples. Se utilizan para la detección de la neuroidía en cromosomas 13, 18, 21, X e Y, síndrome microdelesión, microdelesión, que son bastante frecuentes en la histrofia muscular de Becker. Y finalmente, la secuenciación del genoma de próxima generación, la Next Generation Sequencing, por eso la sigla NGS, permite el análisis simultáneo de un gran número de genes, lo que permite secuenciar el genoma completo en unos copias. Dependiendo del cuadro clínico, es posible optar por la secuenciación de un panel de genes o de todo el exoma o del genoma. Los paneles de genes incluyen cientos a miles de genes que son útiles para diagnosticar enfermedades caracterizadas por la heterogeneidad genética y genotípica. Están disponibles para afecciones que pueden ser causadas por varias mutaciones genéticas conocidas como tratamientos neurológicos, que es la paciencia intelectual, pérdida autora temprana, etc. Para los pacientes que presentan una superpulsión de ferotipos que no pueden atribuirse a mutaciones genéticas conocidas o en el caso de pruebas genéticas negativas previas, se puede utilizar esta tecnología más amplia. Bueno, algunas conclusiones entonces del trabajo. El enfoque para tratar a un niño con características timográficas puede ser un desafío para los pediatras con poca o ninguna experiencia en enfermedades graves. A través de la recopilación de los antecedentes familiares y médicos y el examen físico se debe plantear la sospecha de un síndrome genético y derivar el niño o un pediatra especializado en el cuidado de niños afectados por enfermedades graves. Un diagnóstico oportuno es fundamental para garantizar una atención óptima a los pacientes y sus familiares, iniciar el privado de comodibilidades y prevenir futuras complicaciones. Se debe elegir la prueba genética adecuada para lograr el diagnóstico. Los pediatras no estamos obligados a conocer en detalle esta tecnología, sin embargo, los conocimientos básicos pueden resultar útiles para comprender los informes de las pruebas genéticas y sus limitaciones. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!